Música Hey que tal muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiserventus y bienvenidos a por fin, después de mucho tiempo, después de tanta espera, un nuevo episodio de Nanatsu no Taisai, los 7 pecados hospitales Todos, todos muy emocionados la semana pasada de que salió Escanor en una digna pelea, Escanor y contra Meliodas, pero eso tampoco que tuvieron una animación de las cosas que, ay no, o sea yo no lo noté luego luego, o sea creo que evitaba anotarlo, la verdad, la verdad yo evitaba anotarlo como diciendo amo mucho esta serie como para, Pero después viendo todo dije, ya que, ya que, esperemos que este capítulo sea digno de nuestro anime favorito y no veamos barbaridades, ya nada más de recordarlo dije, la animación se centra en Elizabeth y a Lonotro eh, pero bueno, entonces, esperemos ver un buen capítulo hoy, Eh, gracias por sus comentarios que siempre alegran, alegran a mi vida, hoy está un poquito más recogido, aunque todavía hay un tiradero prácticamente de todo este relajo que se está haciendo en mi casa, hay al menos un poquito de, este, cosas bonitas ahí. Ok, continuamos con lo que verdaderamente importa, que es el capítulo, no solamente yo, mami, esta cosa que está acá, ojalá la pantalla verde sirviera, algo bueno, ahí que está, ya, démosle. Ok, sí, aquí estamos viendo de que, ajá, Zeldris recibió una orden directa de, del rey demonio. Ok, sí, aquí estamos viendo de que, ajá, Zeldris recibió una orden directa de, del rey demonio. Ok, es una amenaza, asesina al 7 peda... Ok. ¿Va a dormir? Ok, está mandando, llamando a los mandamientos. Nadie le responde. Nadie le responde. Pero Monsfit y Derieri, según también fueron derrotados. Ahí está Derieri Creí que los habían derrotado verdaderamente Porque cuando Esta Merlin nos está mencionando Los mandamientos después de que Termina la segunda temporada No aparecen Mosfitt y Derieri O sea si los tomaron como muertos también No sabré si no se los destruía Elisabet Nosotros ya lo sabemos Nuestra Mosfitt Cendres Nadie te respondes Andrés ¿Qué es? Pobre de Celdris Osea sus planes es valer un gorro ¿Ya volvieron a la normalidad? ¿Drol Atenezu? Estas solo Tu cero es el de ¿Quién es ese? Déjanos servirte Demonio pacificador Chandler Cegador dormilón Cusack Lograron escapar Debido a nuestro nivel pasamos un mal trato con el Osea que ¿Son aún más poderosos? Osea se deshacen de los mandamientos y llegan estos carnales Ese se ve muy chistoso El gordito Ok uno sigue a Meliodas y el otro sigue a Seldris Está llorando No se me diga que quiero hacer algo por él ¿Enеро de Celdris ¿ Kawano? No se me diga que no se diga que abraza Si, en el momento quito ¿No o que? Me dio la orden de ir por Meliodas El gordito va a ir por él Si parece que no es precisamente porque es su hijo Así son dadas los papás Traer el señorito No importa si lo es Su boca como esta toda babosa Vienen hacia acá ¿Y ese qué? Ok, Chandler Cusack, Chandler O sea, uno quiere que el sucesor sea Meliodas y el otro quiere que sea Celdris No, él no quiere Ya despertó El viejo es muy cruel Jamás lo he comprendido Es tan hábil como el príncipe Celdris y está al nivel de Meliodas No parece uno de los nuestros No parece uno de los nuestros Ya está protegido por alguien Bueno, no sé qué tan poderoso sea ¿Quién es él? ¿Chandler? ¿Cusack? Ya no sé quién es quién Ahorita el otro El gordito se va a presionar Voy a poner el gordito y el flaquito ¿Qué? 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 ¡Ah! Le hizo un llavero El me dijo Él me dijo Me encantan esos dos ¿Qué haces ahí Gouter? ¿Qué? 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 Pusin delante Si te llamas ¡Ay, el Pusin delante! ¡Cawaii! ¿Huck ¿Como que ahora corre más rápido? Y la mamá de Huck ¿No? Jajaja Estas cosas tan ridículas Jajaja Le un poco Jajaja No me hagas llorar con Nadia Esto es tan inútil ¿Por qué se siente tan cálido? Se llaman recuerdos Pero que reyes es esto Bueno, le dejaron el ojo iluminado a la mamá La magia de alguien está cambiando Prepárense para el ataque ¿Qué? ¿Cómo llegó este increíble? ¿Cuándo? Oh, cambió la voz ¿Qué onda con esa cara? Quería enfrentarme los siete pecados capitales Ok, el otro Chandler, este es Cusack Cusack, Cusack Parker, estás demente Gata ladrona La gata ladrona Marlin ¿Qué le pasa? Oh, hoy le enseñó el full counter Merlin ¿Qué? 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 ¿Eres la hija de Belialuin? ¿Es una niña? Ok, puedes leer también los niveles de poder ¿35,400? ¿También lo conoce? ¿Sabe que este cuate conoce a todo el mundo? Debería ser un mandamiento Es Chandler ¿Señorito Meliodas? Ok, sí, ya se está dando cuenta este cuate ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Es una gran gran floresta de la espalda de la espalda de la espalda de la espalda de la espalda. ¿Qué es el espalda de la espalda de Meliodas? ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me dejaron ahí! Lamento por haber nacido ¿Para el capitán? ¡Ah! ¡Nos lo dejaron acá! ¿Por qué lo están quitando en el mejor momento? ¡Ah! No, 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 no Está muy bueno, estuvo muy bueno el capitulo Me quedé emocionado, me quedé con las ganas para el siguiente capitulo No me hagan eso O sea, déjenme completar la pelea O sea, a ver cómo se ve la lanza espiritual Justifold Y... Usando como arco Este... Su tesoro sagrado de Gouter ¡Ah! ¡Es genial! ¡Eso fue genial! ¡Muy padre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Lo voy a ver de nuevo Pues espero que les haya gustado este video Recuerden darle like, suscribirse y compartir con nuestros amigos También estamos... Estoy grabando Halo Reach Que... Mañana... O... Sí, mañana... Sale el capitulo final Este... Estuvimos grabando por buen rato este cuatillo Quedó un video... Bastante largo, pero muy bueno Y entonces estaremos continuando la saga de capitulos con... Lo que sería Halo Combat World Así que... Nada más Halo Cosas muy diferentes Pero... Es parte de lo que hay en el canal Entonces pues... Espero que lo apoyen también Los que están viendo este tipo de videos Y... Muy bueno No hay más que hablar Nos vemos en la próxima... Sale... El Clube de la Disão Él L uo El 2019 Badal El gar El ¡Suscríbete al canal!